hola qué tal amigos cómo están les saluda frp android tools el día de hoy empezamos con otro nuevo vídeo más amigos para enseñarles a cómo cambiar el táctil de un huawei y 7 2018 ok como vemos amigos este táctil está rajado en la cual en ratos en ratos se escribe solo se baja la pantalla se se entra por entrar absolutamente todo que eso es porque está dañado el touch el táctil porque es meditar rave como como ustedes ven de se me está alocando que bueno amigos aquí vamos a dar la solución vamos a hacer paso por paso vamos a cambiarlo que quedan aquí desde un principio hasta el final para que puedan entender y yo y ustedes mismos si eres técnico lo puedes hacer desde tu tallero que necesitamos el táctil yo ya lo tengo aquí el táctil como acá en ley es 7.8 vamos a vamos a comenzar amigos desmantelando el equipo paso por paso que ya lo sacamos el portas y ya lo tengo el portas y por aquí sacado inclusive la tapa lo tengo ya destapado ok ahora vamos a proceder también amigos a quitarles los botas los pernos ok parte abajo nada más lo quitamos los pernos y amigos ya lo tengo aquí quitado los pernos ok procedemos a desmantelar el equipo ok esto lo estoy haciendo yo mismo grabando solo ok no tengo un soporte para que para que pueda hacerle completamente más fácil ok pero ya los que son técnicos van a entender ya lo sacamos el parlante que va pegado parte de abajo para la pantalla también vamos a proceder a quitarlo los pernos ok para que sea para que se apague el teléfono quitar la batería ok quitamos el flex del lector de huellas y el flex de la batería ok el equipo está apagado completamente vamos a quitar ya esto le soltamos por aquí ok vamos a quitarlo el flex de la pantalla ok que acá viene 2 en 1 lcd y táctil ok ahora vamos a proceder amigos a ponerlo a la plancha ok procedemos a la plancha lo succionamos y esperamos esperamos en unos 30 segundos 40 segundos cerca un minuto ok ya la plancha estaba bien caliente amigos si no les dejo decir que estaba bien caliente nos le dejamos ahí ok voy a poner pausa el vídeo y cuando estoy retirando la pantalla les voy a mostrar otra vez ok para que ustedes mismos lo miren como lo sacamos la pantalla que amigos ya está recontra caliente vamos a necesitar amigos también un guante para poder agarrar la el celular porque va a quedar un poco caliente si y también vamos a utilizar el guillet para meterle por los bordes la pantalla que sacarlo sigilosamente sin dañar el lcd ok recuerdo esta línea negra simplemente debemos tocarlo pero más el centro no que quede entre hasta la línea negrita que en la pantalla línea negra que en dos manos ingresar parte arriba ingresamos no mucho poco nada más también ingresamos parte del otro lado ok aquí parte de abajo cerca la cámara como tiene una línea negra el gilet debe entrar simplemente por esta parte ok canto 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 amigos para esto vale tener bastante pulso amigos ok si tú tienes pantallas tendrías que estar practicando no directo entrar ok porque se requiere bastante práctica amigos les voy a decir que si se requiere bastante práctica ok ok la calentura ya dejó de enfriarse metemos otra vez a la plancha a ver ok le succionamos para que se caliente por completo otra vez unos 30 segundos o 40 segundos hasta un minuto por lo mucho le dejamos pero esta vez poco tiempo porque nos falta poco nada más y volvemos para dentro de sacar la pantalla vamos a continuar ok voy a poner pausa un poco el vídeo para que no sea muy largo el vídeo ok amigos 30 segundos pasó sacamos nuevamente ajustamos a ver volvemos a hacer el mismo proceso ok aquí lo vamos a meter esta laminita que después les voy a explicar de qué está hecho ok una vez que le ingresa un poco cerca a la pantalla a ver ok hasta ahí le saco el guilete y esto ya lo voy a estar ingresando ok ingresamos hasta el otro extremo con mucho cuidado como les expliqué tener pulso amigas tener pulso como ven aquí la pantalla se me está levantando introduzco un poco de la uña y voy a pasar la lámina por el blanco ok por la pantalla que está meto por la cerca por la pantalla parte de atrás atrás bajo directo hacia abajo ok ahora aquí bajamos y la pantallita se va a estar abriendo así de fácil y sencillo ok sin dañar el lcd ok ahora amigos vamos a probar la pantallita que se enfríe yo hasta mientras esto lo voy a estar limpiando hasta que se va a enfriar un poquito y lo voy a probar si sacamos bien ok porque a veces también se nos pasa la mano no entonces voy a poner pausa y lo voy a estar limpiando rápidamente ok hasta que se va a enfriar un poco de paso ok amigos ya se enfrió ok pasó como 3 a 4 minutos nos fijamos también en la pantalla ok amigos vamos a limpiar la pantalla la gomita de la pantalla que quede puro la pantalla la pantalla solo ok si blanquito como esto ve puro esto para pasar el hilo que le vamos a separar la pantalla también ok también esa parte les voy a enseñar para todos mis seguidores lo más lindo de este es cuando está caliente saca rapidito pero cuando ya se enfría es un medio duro ok sacamos también el audio lo que va cubierto esto lo guardamos por un costado ok ya una vez que vamos a limpiar amigos acá les voy a explicar aquí nos fijamos este a ver lo voy a enfocar esta es la pantalla esta es la pantalla es el táctil tenemos que pasar el hilo por acá ok por el medio y de esto venga pegado hacia abajo hacia abajo ok pero para eso voy a necesitar una ayuda de alguien en especial que me va a ayudar ok también lo vamos a desconectar el flex del táctil ok lo desconectamos el flex del táctil vamos a desconectarlo cuidadosamente amigos yo ya tengo costumbre por eso que lo saco así en cambio ustedes si es la primera vez háganlo con cuidado amigos ok no dañen que no se nos pase la mano ok ya voy en estado de un aidante ok voy a poner la plancha y les voy a enseñar como podéis retirar el táctil ok con el hilo ok amigos ya entonces esto lo voy a estar poniendo aquí en la en la plancha calentadora y le voy a succionar ok a ver que quede con más precisión y ahí voy a esperar un tiempo de 20 segundos a 30 segundos la cual tiene que quemar la pantallita lo suficiente no tanto también calcular amigos eso si calcular unos 15 segundos 20 segundos si cuando sientes que te quema ya ahí vamos a introducir el hilo ok vamos a introducir el hilo ok voy a abrir el hilo lo que vamos a hacer es ingresar el hilo por acá ok a esto me refería se puede ver el hilo si se ve el hilo está entrando ahí presionamos hacia abajo tenemos lo que yo quiero entender es esto es esto presión presión hacia abajo ok no fuerte ni mucho pero hacia abajo para que si se va arriba la pantalla se me sabe en dos ya no sería el táctil ok voy a entrar el hilo hacia abajo voy a jalarlo y entramos en un movimiento para arriba para abajo hasta el otro lado hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo una vez que estemos en el medio un poquito de lejos pero vale se va bien jalamos todo hacia la derecha y volvemos todo hacia la izquierda ok derecha izquierda derecha izquierda ok despacio no no requiere de educarse ok una vez que llegamos parte de abajo sacamos esto con nuestra mano con nuestro dedo lo podemos retirar esto ok creo que no llegó suficientemente hasta abajo entonces repetimos hasta aquí ok hasta ahí entonces retiramos con nuestra mano y la pantallita quedaría así ok la pantallita lo dejo en la mesa lo dejo de succional táctil y ya lo puedo apagar en mi plaza ok ahora la pantalla ahora lo que vamos a hacer amigos es vamos a probar si la pantalla aún está bien ok porque a veces le sacamos y como que nos sale la mancha negra también eso le vamos a desaparecer si sale mancha negra ok a ver voy a conectar flex la pantalla tengo un poco de problemas estoy haciendo de lejos ok perfecto ya la enchufé y vamos a proceder a prenderla lo que nos manda nosotros es la imagen ok ok la imagen es líquido no hay nada de problema ok así como está caliente rápidamente vamos a probar el táctil ok sacamos el táctil el táctil como acá solo es para probar ok no estamos pegando nada ok amigos no estamos pegando nada simplemente estamos probando antes de pegar se requiere probar y cuando ya está bien lo vamos a pegar ok pegamos le enganchamos el flex de la pantalla conectamos la batería y le volvemos a encender ok ok ahí perfectamente entonces ahí está enseñando el Huawei Y7 2018 ok amigos para decirles que aquí en este canal vas a aprender muchas cosas que no sabías amigos ok ok sígueme activa la campanita comenta si te gusta para más ánimo lo que merece ok mirece 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 ok mirece mirece no hay manchita es una gomita que quedó a ver vamos a probar ok bacán está en perfecto estado ok entró vamos a entrar a llamadas a marcar un número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 0 1 1 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 20 19 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Ahí Encaja ahí perfecto Tanto para arriba Tanto para abajo Ok Ok Lo sacamos La oca Que esta ya viene con oca Sacamos la oca Vamos a colocar la pantallita Ok Vamos a colocar La pantallita Cuidadosamente Una vez que esta en la La misma línea de dirección Procedemos a soltar la pantalla Cuidadosamente que esta en el centro Ok Entonces rápidamente presionamos el medio así Con nuestros dedos Presionamos, agarramos, volteamos Vamos a presionarlo Por los dos del medio comenzamos con nuestros dedos Ok, mayores Así hacia arriba rápidamente Hacia arriba Ahora nos toca un poco más hacia el costado En el costado Ok La idea es desaparecer estas burbujitas Que están ahí Así rápidamente hasta arriba Medio quedó un poco Volteamos Volteamos Porque parte de abajo esta quedando Seguimos presionando Ok Ok, presionamos, presionamos Y lo que ya no se pudo cerrar las burbujitas De eso De eso ya se va a encargar la bomba Ok La succionadora la quita burbujas Le conectamos El flex El táctil El táctil Llegamos Ok Y vamos a ponerlo Dos liguitas Parte arriba Parte abajo Ponemos Ponemos Liga aquí Liga aquí también Parte abajo Ok Y vamos a ponerlo A la bomba Hay algunas burbujitas Que han quedado Burbujitas 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 Eso la bomba hace Ok Voy a pasar la bomba Ok Acá le estoy metiendo la bomba La pantallita Lo cerramos Y le damos Estar Aquí vamos a tener Por medio Un problema de 15 minutos Ok Dentro de 15 minutos Amigos Vamos a ver el resultado Ok Mientras tanto Voy a poner pausa el video Para volver Vamos a continuar Ok Para sacarlo Vamos a ver Como ha quedado La pantallita